De acuerdo con la plataforma Curva Montería, el número de barrios que están en riesgo alto por coronavirus ascendió a 59. Estos sectores acumulan 443 de los 533 casos positivos a los que llegó el municipio en las últimas horas, es decir, tienen el 83% de los contagios. Entre esos lideran la tabla de casos La Granja, con 26, Cantaclaro con 23 y Nueva Esperanza con 20. A la fecha, en el municipio se han tomado 3.301 pruebas para su procesamiento. De esas, 2.152 negativas y hay 615 en espera de resultados. En la ciudad, 1.004 personas están en aislamiento, entre casos positivos y con sospecha del virus. Entre tanto, se reportan 33 fallecimientos y 125 recuperados. La Alcaldía hará cierre de fronteras urbanas en los sectores de los barrios de Montería con más casos de COVID-19. Los cierres serán sectorizados, priorizando aquellas zonas donde ya están identificados los focos de contagios. La Alcaldía hará cierre de fronteras urbanas en los sectores de Montería con más fortaleza. La Alcaldía hara cierre de fronteras urbanas en los sectores de Montería. Gracias por ver el video.